A veces es difícil hablar de este tema porque pensamos que debemos de protegernos. Sin embargo, Dios no protegió la reputación de Nadab y Abiulos, los hijos del sacerdote Aarón, cuando ofrecieron fuego extraño. Tampoco ignoró los pecados de Ofni y Fines, los hijos de Elí. Ni siquiera protegió la reputación del rey David cuando él cometió adulterio y asesinato. Y bueno, sería demasiado fácil mencionar nombres y apellidos de algunos que han caído en alguna clase de pecado o adicción. Pero ese no es mi estilo porque sé que yo estoy en el mismo barco. En 1 Corintios 10, versículo 12 dice, Por eso, que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Créeme, me duele mucho saber cuando alguien ha caído. Oro por él, me preocupo por su restauración y su sanidad. Pero, ¿sabes qué? A mí me enoja cuando el que cayó no desea ser levantado, que se la pasa quejándose, ofendiendo a quienes no les quieren ayudar a continuar viviendo como reyes entre la suciedad. Ahora, hay gente que miente, te usan y aparte se ofenden por no ser tratados como estrellas. Entonces, ¿cuál es mi intención al hablar de esto? Bueno, en Hebreos capítulo 2, versículo 1, en la versión Biblia al día, dice que por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. La Biblia en 1960, en esta versión, dice no sea que nos deslicemos. Algunas versiones dicen que no sea que nos rajemos como vasos quebrados. Entonces, todos tenemos desquebrajaduras en algún área de nuestra vida. Y solo que a veces lo molesto es que hay quienes se han vuelto tan descarados y que se olvidan que somos un ejemplo para otros. Cuando somos verdaderos hijos de Dios, no podemos excusarnos de nuestra debilidad y sería una tontería, realmente una tontería, presumir nuestros pecados. Y sabes que hay gente que presume sus pecados, especialmente a través de las redes. Malaquías capítulo 1, versículo 10, dice, ¿Cómo quisiera, está Dios hablando, cómo quisiera que alguno de vosotros clausurara el templo para que no encendierais en vano el fuego de mi altar? No estoy nada contento con vosotros, dice el Señor Todopoderoso, y no voy a aceptar ni una sola ofrenda de vuestros manos. Esto es muy delicado, esto es muy, muy, muy delicado. Y yo te recomiendo que la próxima vez que desees invitar a ministrar a alguien en tu congregación por el bien de la iglesia, infórmate si la persona a la cual vas a invitar si sirve dentro de su propia congregación. Que no sea un candil de la calle y oscuridad de su propia casa. Ahora, yo estoy consciente que el que teme a Dios va a enderezar sus caminos. Dios, quien no desea hacerlo, bueno, solamente dirá que este es un mensaje religioso e hipócrita, un falto de amor de misericordia. ¿Sabes? Mi oración es que Dios renueve nuestra manera de pensar. Que Dios tenga misericordia para hacernos volver a sus caminos. Voy a concluir con un versículo de Mateo capítulo 5, versículo 16, que dice que la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Mi nombre es David Nets. No te conviertas, no te conviertas en un jinete sin cabeza. Y tampoco permitas ser guiado por un jinete sin cabeza. Yo se lo digo.